... Más información www.más.org Y bueno, el refugio está prácticamente intacto. En el centro de huir, no cambia de ingreso. Por eso, en la cocina de la cama de Puerto Rico, con rola de 20 centímetros, hace que es prácticamente lo que pasa el tiempo. En un sitio natural se ha mantenido prácticamente como el primer niño. Por lo que tenemos que exagerar, lo único que hemos hecho es poner la lluvia que pasa más, y hasta todo lo que se ve es originalmente el refugio. Lo que nos da es que a cabo de las paredes nos ponen cosas de aquella época. Tenemos un romanero, que es conocido. Aquí tenemos dos noms. Lluís Jobert López y Vicente Máñez del Plan, de las Romanas. Los planos de los pueblos de ahí. Siempre han sido famosos por ser bonos canteros. En los archivos sabemos que la gente de la romana va a participar del comitado, van dirigir la obra y milicians van a hacer la mano de obra de templados. No podemos afirmar que Luis y Vicente vayan a la construcción del refugio, porque en las listas no aparece ningún nombre en ninguna lista, pero para el tipo de letra y para el lugar donde está situado, posiblemente sí, pero esto tenemos que decirlo en pinzas porque no podemos afirmarlo. Lo más curioso, miren lo que tuvimos allá. Mejor esos fueras que se veían en la pedra son marques de barreras, de canteros, que van intentar dinamitar la pedra y continúa muy rápida, porque no podemos hacer de tiempo en esa pedra que era muy dura, y también se siente que se agraba como estaba. Se ha visto muy bien aquí para ver qué tipo de pedra estamos hablando. Y bueno, aquí tenía capacidad para 200 personas, pero nunca iba a ser utilizada para estos finos, por ejemplo, el fondoón y Monobel se van guardar ya. Pero la ley militar obligaba que toda esta nación militar, como era el caso del camp de aviación, tenga una asociación con la defensa como esta, ¿no? Y aquí tenemos los dibujos que comentan antes. Estos que tenemos aquí a las tierras, que hacen referencia a la guerra de Siria, de Six de Children, tres casales del año 2010. Ya lo veremos que prácticamente no tenemos tanta traza con los dibujos republicanos, pero al final lo que van a dibujar es prácticamente lo mismo. Fijaos, la ignorancia, la paz, la tranquilidad, la vida truncada y la realidad, que son las bombas distantes. Entonces, los dibujos españoles, mucho más trastados y mucho más antepolíticos, dibujarán lo mismo. Porque estos dibujos, como explicaban en el principio, se van a hacer de colonias escolares. Cuando comenzó la guerra, la República, la gente del norte de España la va guardar aquí, la zona de Valencia, de Murcia y del sur de Cataluña, y va a crear colonias donde los chicos podían vivir tranquilamente. Y ahí van plasmar la visión particular de la guerra. Estos dibujos, además, tienen un carácter político, porque la República es va a seleccionar y se va a llevar a Estados Unidos, para que los americanos apoyaran a la República en la guerra. Porque exactamente en el fondo va a pasar. Ya lo veremos ahora, en vueltos fotos, que muchos de ellos venen de Columbia y de San Diego, de Estados Unidos. Y ahora voy a dejar un poco de tiempo para que veáis los dibujos, pero antes siempre me voy a comentar la dictadura que desde el principio, los hidroquíes, bajando, había un gráfico moderno, que posaba, este refugio ha sido conquistado por la banda del partido peligro, una cosa que obviamente pensaba que no tiene ninguna relación en la guerra civil. Pero cuando van a hacer el refugio me van preguntar, ¿qué es mejor borrarla, porque no tiene ninguna relación en la guerra, o darse una segunda vuelta y reinterpretarla? ¿Van pensar que era mejor? Lo segundo. Fijaos por qué. Este refugio, como temo, tantas de historia, pero como lloc de guerra, se ha utilizado no solo un año y medio. La mayor parte del tiempo, ha sido un vestido abandonado, para que no se quedaba la gente a divertirse, y en el tiempo, lo que es la memoria, se pierde en el tiempo. No es la misma visión de un refugio para un chiquete de la guerra, que es la visión que vemos en los dibujos, o la visión de un chiquete del refugio en la época actual, que no tiene res que ver en la su visión original. Entonces, si se ha utilizado, tan innocent es capaz de importarnos, las papas de parlarnos de la importancia de la Pau, de la cultura de la Pau. Como una fin pata inocente, es capaz de limos y reinterpretamos un espai creat para la guerra, se convertirse en un espai de diversión. Pensar que, eso es tan sencillo, lo explicábamos, podía cambiar la visión completamente de l'espai, ¿no? Sincero. Dejé ter parte de ver los dibujos, y después continuamos. Esta es una vestimenta, porque van utilizar una mina d'aigua, que ya tenía un poco la... la noche feta, incluso el cañón de la propia aigua, para la fe. Era pedra, pero no era la fe. Era pedra, pero más, más manejable. ... Cuando se está bien hablando, está... A ver, Esa es... ... ... ... ... Gracias. Gracias.